¿Qué es el proyecto de la enfermedad? También parte de, no solamente la capacitación, sino también se le deben otorgar becas, ¿no es cierto?, una educación continua, las mochilas hoy en día se utiliza mucho en la formación, ¿no es cierto?, la capacitación con simuladores, ¿no es cierto?, eso es algo más moderno, ¿no es cierto?, entonces para que nuestros enfermeros puedan tener, ¿no es cierto?, las mejores condiciones y como también así aquellos auxiliares de enfermería para que puedan acceder, ¿no es cierto?, con estas capacitaciones a la profesionalización. O sea, estamos levantando el nivel, ¿no es cierto?, de la enfermería. También van a brindar herramientas para que puedan llegar, digamos, a capacitarse. Exactamente, está en uno de los puntos de la ley, ¿no es cierto?, el otorgamiento de estos elementos, ¿no es cierto?, para que puedan capacitarse. Y lo tiene como órgano de contralor, ¿no es cierto?, además del Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Salud. Doctor, también se ha aprobado en definitiva un proyecto que tiene que ver con instituir una semana de concientización sobre parálisis cerebral. Sí, efectivamente, este proyecto viene de la Cámara de Diputados, o sea que se le dio la sanción definitiva para concientizar, ¿no es cierto?, sobre aquellos pacientes que muchas veces nosotros los vemos, ¿no es cierto?, son pacientes que están en silla de ruedas, que tienen severos trastornos motores, ¿no es cierto?, debido a algún traumatismo o algún problema durante el parto generalmente, ¿no es cierto?, donde estos niños nacen con una parálisis cerebral. Eso puede, depende de la zona afectada del cerebro, puede darle distintos síntomas. Pueden tener o contracturas o flacidez de los músculos, trastornos en los reflejos, algunos casos se pueden dar con epilepsia, otros ceguera, otros sordera, e incluso también le puede alterar o no la función intelectual que tiene el cerebro. Así vamos a ver algunos pacientes con déficit del aprendizaje, con algunos trastornos, ¿no es cierto?, otros pueden tener su estado intelectual normal y otros pueden tener incluso capacidades superiores.